Estamos por acá del otro lado del estudio con Gerardo Acosta y el día de hoy traemos... Una violinista, bueno, dos violinistas. Ay, qué lindo, va a haber música en vivo. Sí, va a haber música en vivo, vamos a tener sinfonía. No, tenemos a las arañas violinistas y nos vas a decir algunas cosas muy delicadas de las arañas violinistas. Así es, bueno, la araña violinista se le dice porque en la parte de adelante las arañas, los arácnidos, en este caso las arañas se dividen en dos partes del cuerpo que es el prosoma y el opistosoma, que es el cefalotórax, o sea, la cabeza y el pecho pegados como cuauhtémoc blanco, o sea, se hacen así, entonces, y la panza, ¿no? Que la panza es donde están todos los... Como la del cociguero, así. Más o menos, ándale, pues ahí nos... Así. No, bueno, y luego en la parte de arriba está el... ¿Cómo se llama? El dibujado, un violín. Entonces por eso se le dice violinista. Pero eso se les dice violinista. Sí, y hay 138 especies en el mundo. ¿Y aquí en Hermosillo en particular hay muchas? México es el número uno con mayor número de... ¿De violines? De violines, literal, de violines. ¿De qué se alimenta? Bueno, son depredadoras como todas las arañas. En este caso ella se alimenta de cualquier animal que pueda caberle por la boca y que pase por su madriguera, ¿no? Pero acá vemos que tiene una abeja comiéndose a pedacitos. No, es un mosco, no, ya lo deshidrató completamente. Hace de cuenta que lo que queda ahí es un exoesqueleto o algo así. O sea, ya se comió ese, ese es el huesito. Sí, hace de cuenta que nada más está lo de afuera. ¿Qué tal? Pero si nosotros nos encontramos con una de estas arañas, ¿qué peligro es el que corremos? Ah, mira, bueno, son las... Hay dos de importancia médica. Una es la viuda negra, que es la electrohidratus, y esta es la loxoceles, que loxoceles significa redondo con pies o con patas, más bien. El género este, loxoceles, produce un daño en la piel, es 80% local y 20% sistémico. El 20% sistémico quiere decir que ya se fue a otras partes del cuerpo, pero su inicio empieza por un área nada más donde te haya mordido. Entonces, de acuerdo a las de 6 a 12 horas, empieza a hacerse, bueno, empieza con una coloración roja. Conforme va avanzando, de las 6 a las 12 horas se le hace, se llama síndrome de la bandera, que se hace cuenta que es en la área mordida, se hace rojo y luego un área clara y al fondo rojo. O sea, y es una característica de esta mordida de la loxoceles. Entonces, ya de las 12 hasta las 72 horas, ya empieza a cambiar y empieza el proceso de que se va al sistemático, que se va a otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, tanto se puede ir a pulmones, se puede... Es decir, en cuanto veamos esta reacción, este circulito de la bandera que nos mencionabas, en casa, aunque no sintamos dolor, hay que cuidar el médico. Sí, la mordida, tenemos que recordar que la mordida es indolora, no la sientes. Entonces, no le hacemos caso y ya cuando vamos, pues vamos por negligencia, que ya nos atendimos un poquito más tarde. Ya cuando vemos el boquete, ¿no? Completamente, porque se hace una ámpula después, una ampolla, y luego se hace plano, es otra fase, se hace plano, pero eso plano que está haciendo adentro está consumiendo todo esa área. Está comiéndose literal lo que son las células. Sí, todo eso, y el problema es cuando llega el daño a los tendones, bueno, pues a todo, ¿no? Pero el músculo, pero sí hay, ya se está fabricando, de hecho en las redes, ya sabes que en las redes salen muchas cosas. Hubo un caso de un bebé de 10 meses en Nayarit, que fue, que se decía que le habían amputado la piernita por la mordida de esta araña, pero en realidad fue, este, se salvó, porque ahorita los antídotos están en investigación y le aplicaron a los que están ahí en investigación. Ocho, ocho antídotos, o sea, la intoxicación estuvo, pero a un niño de 10 meses es muchísimo. Es delicado entonces el tema de las violinistas en esta mañana. Muchísimas gracias a Gerardo Acosta por la explicación. ¡Gracias!